Bienvenidos a este primer vídeo, vamos a ver quiénes somos, qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar todo esto. Esto es Gritando Gol. El equipo que formamos Gritando Gol somos Iván Callejo, Héctor Álvarez de Dulate, Guillermo Ferro y yo que soy Juan Valenciaga. Somos cuatro alumnos de periodismo de primer año de la Universidad de Navarra en la Facultad de Comunicación. Pues que nos hemos juntado para formar un proyecto con intención de que dure mucho y que Iván os va a proceder a explicar. Bueno, Gritando Gol es un proyecto multimedia de información y entretenimiento futbolístico que vamos a subir todo tipo de contenidos, principalmente a Instagram, Youtube, tanto vídeos como podcast que podéis encontrar en nuestros links de Spotify. Y bueno, este proyecto más o menos empezó hace, dentro de poco va a hacer un año, ¿no? Empezaron Héctor y Guille con este proyecto, pero como que lo dejaron, no le dieron mucha bola a ello. Entonces luego al empezar ahora la universidad, nos juntamos y me explicaron el proyecto y me uní a él sin dudarlo porque tiene muy buena pinta. Y luego a Juan lo mismo, ¿no? Sí, entramos en el proyecto que empezamos Héctor y yo, subiendo solamente los resultados de los partidos a Instagram, alguna noticia, pero sin hacer un contenido con mucho sentido. Y al entrar aquí en la universidad, pues empezamos a darle un orden, una forma y ahora pues tenemos en distintos medios la posibilidad de seguir informando con más calidad y cantidad y acompañados de nuestros dos nuevos compañeros. Las plataformas donde podéis encontrarnos, la primera es una página web, donde tenemos las noticias más importantes que hay en otras plataformas, en las redes sociales, pero mucho más explayadas. También tenemos las crónicas, más de lo mismo. Y también contamos con un marcador y con la clasificación que hemos creado nosotros mismos en la página web para que estéis perfectamente enterados de quién va primero, quién va segundo y los resultados de vuestros partidos de los equipos favoritos. ¿De la Liga Santander? Sí, correcto. Solo de la Liga Santander. La primera red social, que es en la que más estamos metidos, es Instagram, que por historias prácticamente diariamente subimos resultados de partidos, tanto de la Liga como de Champions League, con predicciones que podéis participar en encuestas y los resultados que subimos cuando terminan los partidos. Y juegos para interactuar con nuestro público. Correcto. Además de todas las noticias y luego las revisiones de cada jornada. Y unas publicaciones que le hemos llamado revisión de gol, en la que subimos los resultados de los partidos de la Liga con una explicación de qué ha pasado y una breve opinión. Por si te lo has perdido, para que parezca que te has visto el partido entero, te enteras de todo. Y la noticia luego está ampliada en la web. Las noticias y las crónicas más destacadas están ampliadas en la web, en la partida de noticias y en el de crónicas, donde podemos encontrar todo. También habrá un apartado, hay un apartado en el que podéis entrar a los podcast, un apartado en el que podéis entrar a los vídeos. La página web al final es un centro en el que se encuentra todo el contenido que vamos haciendo en las redes sociales. La siguiente red social es Twitter, que es para dar visibilidad a las publicaciones que realizamos en Instagram y Facebook. También todo lo que se sube a Instagram automáticamente se sube a Facebook. Y el último sería Spotify, en el que ahora mismo tenemos tres episodios de nuestro podcast que podéis escuchar tranquilamente. Sí, además en Spotify haremos vídeos repasando cada jornada. Ya tenemos el vídeo de la jornada 12 y después trataremos también las noticias más interesantes. Como por ejemplo tenemos un análisis de la situación del Barça ahora mismo, además de algunos juegos, como por ejemplo el que está subido en el tercer episodio de los podcast, en el que jugamos a predecir, vaticinar, cómo va a acabar la Liga Santander. Cada mañana, por ejemplo, estará ya disponible el análisis de la decimotercera jornada en la Liga y no os lo podéis perder para mantener al día la Liga Española. En YouTube haremos distintos vídeos para mantener al día nuestro canal y poder informaros y entreteneros sobre todo el mundo del fútbol, en especial de la Liga Santander. Repasaremos las noticias y los temas de actualidad más interesantes. También analizaremos la actualidad de los equipos de la Liga y también de la Champions. Y haremos juegos temáticos sobre estas situaciones de la Liga, de los equipos, algunos jugadores. Si se os ocurre alguna idea, algo que os gustaría que hiciéramos para interactuar con nosotros, podéis dejarnos abajo en los comentarios y nosotros os iremos leyendo por ahí. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Y bueno, este sería el primer vídeo de Gritando Gol. Es un vídeo más informativo y más serio, esperamos que de ahora en adelante sean todos más entretenidos, que podamos ir más malos, más dinámicos, por supuesto. Era un poco para darnos a conocer, porque al empezar con un vídeo directamente era un poco quiénes son estos. Queremos presentarnos, que sepáis quiénes sois, o sea, quiénes somos, y a nosotros nos gustaría saber quiénes sois, qué opináis y qué queréis ver en este canal. Hasta el próximo vídeo. Gracias.